21 Lennox montado por el británico Timothy George Wilkes Para que tu bebé disfrute de todo lo bueno de ser bebé, Dodot Activity proporciona el mejor ajuste de fuego en el pañal más seco del mercado Con capa extra más larga y máxima velocidad de absorción y detención de la humedad en el interior del pañal Gracias a su ajuste en 3D se hace mejor su cuerpo porque es ultra bien y flexible Dodot Activity es suave como el algodón porque está especialmente enseñado para la aplicada piel del bebé Además te encantarán sus divertidos diseños Dodot Activity es el mejor ajuste de Dodot en el pañal más seco del mercado Para que tu bebé disfrute de todo lo bueno de ser bebé Lennox eliminado por caída de su jinete Lennox es eliminado